El irrespeto al espacio público ha generado más de 300 puntos húmedos en Quito o puntos donde algunos ciudadanos cochinos se orinan. Las autoridades trabajan en estas zonas para evitar que se conviertan en focos de infección. Nuestra compañera Stephanie Paz se encuentra en el Centro Histórico para darnos a conocer más detalles. Estefi, solo en el casco colonial, ¿cuántas zonas se han identificado? ¿Qué tal Helen, amigos televidentes? Muy buenos días. Solo aquí en el Centro Histórico de Quito se ubican el 50% de puntos húmedos de toda la ciudad. Es decir, alrededor de 150 sitios en donde las personas aprovechan para orinarse, para realizar sus necesidades biológicas. Lamentablemente de los sitios que tienen más este problema son, por ejemplo, las plazas, iglesias, iglesia como la catedral, la iglesia de San Francisco, de Santo Domingo, que en realidad quedan muy sucias y que incluso, bueno, salen olores muy, muy, muy feos, sobre todo cuando sale el sol. Para que nos cuente un poco más sobre el trabajo que está realizando EMACEO en estos puntos, para evitar que se conviertan en focos de infección. Estamos con Yolanda Gaete, gerente de EMACEO. Muy buenos días. Muy buenos días. La ciudad tenía en el año 2020 316 puntos húmedos. Es decir, sitios donde la población de manera permanente hace sus necesidades. Este rato hemos controlado y disminuido a 302 puntos críticos. Puntos húmedos. Esto significa que nuestros trabajadores, 30 personas durante todo el día, la madrugada, incluso hacen esta tarea de hidrolavado para evitar precisamente estos olores desagradables que tanto afectan a zonas, principalmente al centro histórico de la ciudad. Ahora, cuéntenos un poco. Vemos en este momento, por ejemplo, que están procediendo con el hidrolavado. Ustedes a diario deben realizar este tema. Y como ya comentábamos, lamentablemente, las iglesias que son tan visitadas por turistas nacionales y extranjeros, las plazas del casco colonial son las más afectadas de este sitio. Así es. Es penoso saber que precisamente zonas como la Catedral, la Plaza Chica, la Plaza Grande, Santo Domingo, San Francisco, la Merced, son sitios permanentemente afectados por esta práctica. Y son sitios turísticos o visitados incluso por ciudadanos nacionales, lo cual realmente afecta a este centro histórico. Ahora, ¿ustedes han logrado identificar quiénes son los ciudadanos que cometen este tipo de delitos? Porque, bueno, en realidad hay incluso sanciones para quienes cometen este tipo de actos. Así es. Es una contravención a las disposiciones municipales y lastimosamente es un tema básicamente cultural ligado al género masculino, lo hacen las personas adultas, los hombres, los niños. Les enseñan a usar el espacio público para estas prácticas. Personas que están todos los días circulando en el espacio público, como por ejemplo los taxistas, vendedores informales, usan este espacio precisamente para estas prácticas. Como yo digo, es un tema de género. Nunca vemos a una mujer precisamente haciendo estas prácticas y no únicamente a los varones. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, compañeras, amigos televidentes, en realidad es lamentable esta situación que está ocurriendo no solo aquí en el centro histórico, sino en distintas partes de la ciudad. Norte, centro y sur son afectados por estos puntos húmedos, estos sitios en donde los ciudadanos realizan sus necesidades biológicas y que se pueden convertir en... Norte, centro y sur son afectados por estos puntos húmedos, estos sitios en donde los ciudadanos